Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido a Rosario, antes que nada. Muchas gracias. Estoy muy bien, muy contento de estar en Rosario. Y voy a empezar por ahí justamente. ¿Qué es lo que te repercute, lo que te vibra internamente cuando sabes que vas a bailar acá en la ciudad de Rosario? A mí me pone muy feliz estar de gira por mi país y poder recorrer mi país con espectáculos y llevando lo que hacemos quizás en Buenos Aires, llevarlos a los lugares que quizás la gente no puede viajar a Buenos Aires y eso. Me da mucha alegría de verdad que la gente quiera ir al teatro, que salga al teatro. Esto me sorprendió mucho este año porque cuando vine a hacer este espectáculo a Calle Corrientes, llegué en un momento que el país estaba como en un tema muy, en una crisis bastante importante, muy álgido y el teatro se llenaba. Entonces, claro, teníamos funciones jueves, viernes, sábados dobles y domingos. Dos meses y medio así y dije, listo, salgamos de gira para que la gente que no pudo venir tenga la posibilidad de verlo. Así que acá estamos de gira y venir a Rosario siempre es una alegría. ¿Y por qué elegiste el tango para hacer tu gira despedida? A ver, despedida de esta clase de espectáculos porque no me voy a despedir todavía de los escenarios, pero sí me estoy metiendo en el texto, estoy incursionando, estudiando y preparándome para poder hacer baile y texto, que son los espectáculos que seguramente se vendrán después de este. Y el tango porque el tango a mí me encanta, el tango es pasión, son muchas sensaciones. Cuando uno baila el tango, ya desde la música, desde la letra, venía haciendo lo de Freddy, que creo que ya había cumplido su ciclo. Y realmente el tango me gusta, yo casi nací con el tango, de hecho me llamo Hernán, por Hernán Figueroa Reyes. Cuando yo nací, él perdía la vida y mi vieja lo amaba y dijo, se llama Hernán. Y por eso creo que que el tango, vengo muy marcado por el tango. ¿Cuál es el mayor desafío? Por más que es un espectáculo, obviamente que ya lo conoces, en cada extremo y en cada pequeña parte, ¿cuál es el desafío de volver a presentarlo? A ver, el desafío de presentarlo cada noche es que a la gente le suceda lo mismo, que se emocione, que entren de una manera tipo, con una expectativa y se vayan, que la expectativa sea superada, ¿entendés? Que la gente dice, bueno, a ver, vamos a ver qué hace, que de repente los ve secándose las lágrimas, ¿qué es lo que me pasa? Ver los que se emocionan, que se ríen, que se divierten, porque obviamente el espectáculo son 21 canciones, son 21 temas, son 21 escenas, entonces, claro, ver que todo eso la gente lo ves llorando, lo ves cantando, lo ves riéndose, esa es la mayor, ¿viste? Porque digo, quiero que la gente la pase bien. Así mismo, y así sucede, porque año a año el público te sigue eligiendo, has hecho Freddy, has hecho Sign, muchísimos espectáculos y metiéndote en géneros variados, llegando también a lo popular, y saliendo un poco de los cenáculos aristocráticos, que tiene la danza, ¿qué es lo que te queda por realizar? No, a ver, la única meta que me puse en la vida fue ser bailarín del Colón, ser primer bailarín del Colón, lo logré y a partir de ahí todo lo que me surgió fue, no lo busqué, te juro que no lo busqué, quizás sí lo soñé, quizás dije un día, qué lindo, quiero conocer el mundo, qué lindo sería con la danza, me llama Julio Boca para hacer las giras con él 10 años al lado de Julio, qué lindo poder vivir en estos países, París, Londres, San Francisco, Italia, España, o sea, no puedo pedir más nada, sería un atrevido si pidiera o si creo que si me pongo otra meta, creo que lo que me llega lo vivo como mi meta a cumplir. El público sí va a pedir mucho más de vos, por eso, ¿cuándo te vamos a ver? ¿Cuándo venís a la ciudad de Rosario? ¿Invitamos a la gente? El 14 de septiembre voy a estar en el Teatro Astengo, los espero a todos para disfrutar juntos de este hermoso show que es El Último Tango, la van a pasar hermoso, se van a emocionar, se van a reír, van a querer bailar, van a querer cantar, háganlo, vengan al teatro que la van a pasar muy pero muy bien. Genial, muchas gracias a vos, besos.